No creo, es decir, creo que estuvo en Bélgica, él viajaba tanto que con seguridad tuvo algún contacto allá, pero que yo supiera que Don Manuel estaba así mucho en contacto con Carden, no. Porque he visto la belle foto de Monseñor. Una foto donde él está al lado de Carden, tenemos una foto de Manuel. Sí, claro. Porque esas veces que usted vio a Carden fue en Santiago, ¿en qué contexto fueron los contactos suyos con Carden? En Santiago, en Santiago y en Roma. En Roma los asesores tuvimos un contacto con él. Estaba allá. Estaba allá. Estaba allá. Estaba allá. Él le decía... Le Mont d'ouvrier. «Le Mont d'ouvrier», laboratoria. «Sa les jeunes, la jeunes travailleur». Era un hombre de mucho fuego, así.